campeones bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia ya saben que me pueden encontrar así en youtube gracias a todos ya somos más de 3540 suscriptores y seguimos creciendo en este vídeo es muy muy importante y creo que pongan muchísimo cuidado y muchísima atención ya que es un vídeo en el cual cumplimos un año en golden tea para los que no conocen golden tea se van aquí al principio de mi canal y hay una lista de reproducción enfocada solamente a golden tea es un sitio web ruso que lleva pagando hace más de cinco años y nosotros hace un año hicimos una inversión de lo que serían 10 mil rublos para lo que sería la época y hoy vamos a hacer una actualización les voy a dar varios detalles estrategias y cómo se puede manejar esta página web entonces aquí es este vídeo golden tea explicación completa y fue exactamente hace un año el 9 de junio del 2020 y hoy estamos ya a lo que sería 9 de junio del 2021 que rápido se pasa un año y efectivamente aquí seguimos con este golden tea como les dije era una inversión a largo plazo les voy a mostrar mis retiros qué estrategia de manejado y todo lo que he hecho en golden tea listo entonces vámonos a lo que sería el sitio web primera parte vamos a resolver dudas preguntas que han hecho recuerden que en la lista de reproducción creamos un vídeo incluso para hacer un grupo de whatsapp de ayuda solo de golden tea entonces ustedes se pueden apoyar primera pregunta necesito invertir para retirar no necesariamente si usted tiene referidos que inviertan puede retirar eso pero la idea es que hacer crecer el campo de minado segunda pregunta necesito tener todos los arbustos a tercer nivel no necesariamente no yo como ustedes pueden ver en este campo no tengo los arbustos ni a tercer nivel sino solamente de mi campo hasta está hasta estos niveles ya que el número de monedas como ven acá necesito que vean esto esto es un número de monedas aquí arriba y ese es el número de oro vamos a ver yo no estoy haciendo más compra de árboles ya que estoy generando muchísimas monedas y esos me generan muchísimo oro entonces no necesito tener el campo a nivel a toque sencillamente no la estrategia se las explicaba en todos los vídeos anteriores por lo cual les digo que se pasen por ahí ya que este es un vídeo en el cual vamos a mostrarles cuánto ha retirado como retirado si es rentable o no entonces cómo hago yo cada 24 horas se los dije desde un principio como ya generó tantas monedas entonces ya no es necesario reclamar el bono cada 24 horas pero si está iniciando lo puede hacer pero también le recomiendo que se mire este vídeo hasta el final ya que voy a decirles varios semitas sobre este sitio web entonces recuerden hace cuánto está pagando esta página web ya deberían ser unos seis años porque cuando hicimos el primer año decía acá cinco años y efectivamente ahora lleva seis años y tres meses pagando con una estrategia muy interesante sea el administrador de ese sitio web es las matemáticas las tiene bien claras y recuerden que la casa nunca pierde esa frase les debe quedar en la cabeza la casa nunca pierde entonces cuál ha sido mi estrategia voy aquí donde dice retirada aquí donde dice retirada y en retirada lo que hago es muy sencillo cada día intercambio lo que tengo aquí en monedas voy acá donde dice bolsa de energía y en bolsa de energía hago el intercambio de que de lo que tengo aquí saldo de disponible de energía para aumentar más monedas si miran toda la serie de vídeos he venido aumentando este intercambio de monedas cada 24 horas entonces vamos aquí donde dice aumentar recuerden que esos 80 son 80 rulos que podría retirar pero con mi estrategia que he venido manejando es reinvertir una parte y retirar otra entonces no voy a reinvertir todo sino que voy a reinvertir lo que serían 30 entonces recuerden muy bien por 30 me van a dar lo que sería más o menos 500 monedas 81 mil es la actual vamos a darle donde dice aumentar entonces de esta forma que pasa aquí muy importante aumente 500 monedas para intercambiar cada 24 horas lo que quiere decir que ahora tengo más monedas para intercambiar entonces vamos aquí de nuevo a energía aquí en energía y luego nos vamos aquí a donde dice donde es que es bolsa de energía de nuevo energía bolsa de energía y ahora vamos a hacer lo que sería el intercambio entonces todas estas monedas que serían 83 mil 668 vamos a intercambiarlos miren el valor que tengo acá entonces 83 mil por este valor y en total cada día me estaría ganando con esa tasa de intercambio unos 5 rublos entonces primero quiero decir es que este sitio web no es muy rentable como les dije desde hace un año es una inversión a largo plazo y les voy a mostrar más adelante en dos vídeos que pienso generar les voy a explicar cómo yo recuperé la inversión inicial con dos estrategias que les voy a enseñar en otros vídeos pero para decir yo quiero decirles que a largo plazo es la única forma de sacarle rentabilidad de este sitio web además que ustedes conocen un sitio web que lleve pagando más de seis años en línea es un milagro y este es uno de esos entonces vamos a hacer lo que sería el retiro de estos rublos entonces recuerden no es rentable es rentable cuando que cuando usted maneja una red de referidos que invierten y manejan estrategias que eso va a ser parte de una de las estrategias que les voy a explicar entonces vamos aquí a donde dice retirada es posible que tengan dudas de cómo se manejan la moneda rusa de rublos y sencillamente les he dejado un tutorial de país quiero mostrarles mi balance acá está de todos los retiros que he hecho también les comparto estos retiros en el grupo de whatsapp de golden t y solamente para esto entonces vámonos aquí y nos vamos a donde dice retirar entonces vamos acá vamos a mirar que esto tiene todos los retiros que he hecho durante todo este año elegimos aquí nuestro monedero de partir y nos va a dar lo que sería la siguiente opción miremos aquí cuánto tenemos de nuevo no miren cuánto tenía si ha llegado a este punto de interés de estos vídeos pueden darle like suscribirse compartir en sus estados de facebook whatsapp lo que quieran vamos a darle donde 55 vamos a retirar 55 rublos en este mismo instante y lo que me gusta este sitio web es que paga al instante vamos a darle en 55 y tal vez les quedaron dudas tal vez de este tema entonces por favor deje su comentario o contáctenme a través de las redes sociales como les mostré desde el primer vídeo esta opción me va a pedir un 12p o sea un doble factor de autenticación y lo voy a colocar vamos a esperar que cargue quiero que miremos aquí el balance 2 mil 400 rublos y ahora vamos a introducir el código esperemos que refresque y vamos a darle en enviar de esta forma este sitio web de realizar los pagos en automático que es lo que me interesó siempre de este sitio web pero recuerden esto a largo plazo es la única forma de sacarle rentabilidad no es rentable a corto plazo ya que en lo que va corrido de un año sencillamente he recuperado una parte del capital de los 10 mil rublos pero con otra estrategia que les enseñaré en otro vídeo les podré decir que ya recuperé los 10 mil rublos que invertí entonces vamos aquí 10 de junio 54 40 efectivamente llegaron al instante y aquí está la transparencia bueno automático y vamos a ver de nuevo el balance 2 mil 458 eso es lo bueno de gol en ti que paga en automático no es rentable no no es rentable pero se pueden ganar unos buenos rublos cada día y otra cosa es que este sitio web uno debe ser constante en la bolsa de energía ya que si usted no lo hace cada día entonces se pierde algo y a mí me pasaba lo mismo por lo cual quiero mostrarles 10 9 8 esto fue que recordé pero del 8 al 3 de junio no había hecho intercambio fueron cinco días que me perdí del 30 al 27 otros dos días el 22 de mayo del 2021 fueron casi cinco días el 18 pero si ustedes lo hacen constantemente pueden sacar mucha más rentabilidad o pueden recuperar más rápido su inversión recuerden que lo mínimo de inversión son mil rublos y después de esos mil rublos se les habilita lo que sería la tasa de intercambio y todo esto se los explique en esta lista de reproducción de golden tick que les he venido explicando y este más es un vídeo de seguimiento de que si sigue pagando no otra pregunta vale la pena invertirle si es a largo plazo sí y si no no lo haga o sea el gol 20 debe ser algo como como que usted ya tenga tres plataformas de inversión y quiera invertir 10 mil rublos por acá o el 20 puede ser una opción no se va a ir mañana el otro mes no sabemos pero no debe ser su principal fuente de opción para ganar dinero en internet no no lleva mucho tiempo línea sí pero no es para invertirle ni dedicarle toda una vida recuerden esto me toma a mí al día más o menos dos minutos ya había abriéndola desde el celular haciendo el intercambio haciendo aquí el intercambio cada día dos minutos al día es lo único que tardaría hacer esto esa es la única estrategia no importa si ustedes tienen el campo lleno que tienen los árboles a tercer nivel que mejor dicho todo no son importa lo del campo como se los he dicho es de siempre son arandelas de la estrategia del juego lo único importante es tener una tasa de intercambio alta y energía para intercambiar cada día de esa forma se le puede sacar unos rublos diarios a golden tick y el vídeo si les interesa en los vídeos de las estrategias de cómo recupere mi capital en menor tiempo entonces déjenlo abajo en los comentarios para mostrárselos y de esa forma hacerse enfocarme solamente en eso entonces como les digo vamos un año en golden tick y afortunadamente sigue pagando además de los cinco años que ya ven entonces cualquier duda tenemos aquí whatsapp instagram telegram facebook si desean suscribirse darle like compartir y nos vemos en el siguiente vídeo éxitos y bendiciones para todos